Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos auditores? Diecinueve con nueve minutos. Hoy veintiocho de diciembre, día de los inocentes. Oye, un día ya con más calma, ayer dimos un golpe, un golpe bajo, un golpe duro, un golpe noticioso. El día de ayer tuvimos a Fausto Grillo, exjugador de O'Higgins. Pero antes de entrar en detalle con eso, y vamos a empezar a desglosar, quiero saludar a mi compañero el día de hoy, Hardy Martínez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, contento, gracias Cami. Feliz, un saludo a todos los auditores que se están sumando al programa. Y bueno, a pesar de que sea el día de los inocentes, siempre feliz, siempre contento. A pesar de las noticias que viene dando nuestro equipo, siempre hay que pensar positivo. Así que, bien, dale, ¿no? Y gracias por la presentación, Cami. Oye, antes de entrar en detalle con lo de Fausto Grillo, quiero tomarme unos segunditos para enviarle un saludo enorme a la familia de Cristian Fuentes, don aire que perdió la vida el día de hoy. O'Higgins levanta y emite un comunicado que expresa sus más sentidas condolencias ante la partida de uno de sus incondicionales hinchas, quien fue Cristian Eugenio Fuentes, don aire. O'Higgins y su directorio, encabezado por el presidente Pablo Hoffman, desean expresar sus más sinceras condolencias ante la triste partida de uno de sus hinchas. Se trata de Cristian Fuentes, don aire, de 48 años, quien falleció este miércoles 28 de diciembre en la ciudad de Rancagua. Cristian era uno de los destacados trabajadores del sector minero, o'Higgins y no de corazón, y miembro activo del club de rancaguino de fútbol amateur, José Victorino Lastarrias. Como programa, informamos también que Cristian será velado en la funeraria Rodríguez, ubicada en calle Pedro Emilio Cuadra 120. A partir de mañana jueves a las 8 de la mañana, y su funeral será realizado en Parque Jardín Rancagua, ubicado en San Ramón 5604, el día viernes 30 de diciembre a las 11 a.m. Como programa radial, como familia Voz Deportiva, nos sumamos, le enviamos un caluroso y un afectuoso abrazo, y mucha fuerza a su familia, a sus hijos, a su hijo, y mucha fuerza. Las palabras siempre en estos momentos no calmen mucho el dolor, pero sí queremos estar presentes de esa forma, y enviar un fraterno abrazo a cada uno de ellos, sobre todo en este periodo de fiestas que, lamentablemente, les toca estar despidiendo a uno de los suyos. Sí, nos sumamos, como todo el programa, a las condolencias a su familia, a las personas que lo quieren, que estaban al lado de él, así que, nada, nuestras más sinceras condolencias, un abrazo fuerte a la familia, que no mitiga el dolor, pero se le acompaña en su dolor, más que nada. Exactamente, mucha fuerza para la familia, dando y ya siguiendo con el programa. Bien lo comentábamos, fue tema en redes sociales, fue tema en Twitter, fue tendencia Fausto Grillo, estuvimos revisando las tendencias el día de ayer, hasta incluso hoy en la mañana, causó bastante revuelo, y efectivamente fue tendencia Fausto Grillo, por la forma en la que parte, se entera oficialmente, él llamando, ya vamos a escuchar nuevamente sus declaraciones, pero hay opiniones, hay divididas, algunos hinchas dicen no hay ningún jugador por sobre el club, y otros están muy, muy molestos con la dirigencia por no mantener y no retener ni aceptar las opciones, porque Fausto Grillo trató de presentar él las opciones para quedarse, tenía todas las ganas, pero parece que no tenía las ganas, era la dirigencia. Hardy, ¿qué opinas tú? ¿Estás desde el punto de vista que ningún jugador está sobre el club, que era solamente uno más, o si tenían que haber hecho un esfuerzo más la dirigencia? Creo que comparto los dos puntos, porque nadie está por, ninguna persona está por sobre el club, creo que el club es lo más importante, pero también tengo un pesar con la dirigencia, que se ve hace un tiempo atrás, que no se viene haciendo prácticamente ni un esfuerzo, siguiendo por inercia lo que se viene haciendo hace un par de años, que no clasificara a una copa, ojalá mantenernos en la medianía de tabla, y con lo más barato posible, y como lo comenté un día con Diego, que Dios nos pide confesado, y que sea lo que Dios quiera, así que creo que también Grillo igual dilató un poco el tema, pero a la vez la dirigencia nunca tomó los pantalones como para poder decirle, ya sé que hoy día lo arreglamos o no lo arreglamos, porque se dilató tanto que ya la pretemporada ya un par de semanas, el jugador no llegó, no se sabe quién va a llegar tampoco, Pablo Calandria anda de vacaciones, Full Wasser me parece que lo mismo, es algo que no se viene tomando con seriedad del club. Pero desde qué punto de vista Grillo lo dilata, porque desde las declaraciones lo que él deja entrever es que es el club el que siempre tuvo más que una reticencia a no responder, o a hacer como él siempre un no a las opciones que él daba, entonces siento que el jugador tenía todas las ganas, y todo el interés, pero siento que desde este punto de vista quizás la dirigencia fue los que no fueron claros desde un principio y decirle sabes que no vamos a contener contigo y toma las opciones que tengas en carpeta. Pasa que Grillo si bien quería quedarse y de hecho lo nombró que en octubre se le acercaron a renovar y dijo que por respeto a los colegas del equipo ellos no siguieron negociando con el club, y ya esperar al fin del campeonato y que se dilatara, eso me causó un poco de extrañeza, pero también en O'Him no se toma por el toro por la asta y decir nosotros vamos a continuar de esta manera. Grillo quiere seguir con nosotros, sí o no, pero tampoco no se ve de ninguna parte del club, que alguien te diga nosotros esta es la política con estos jugadores, nosotros queremos trabajar, pero también si bien se perdió un jugador importante en la saga defensiva, creo que ojalá que el entrenador pueda encontrar y pedir un jugador del gusto de él, yo creo que vamos también por eso, a pesar de que dice que Grillo conversó con el entrenador y Grillo, que sea, el entrenador le dijo a Grillo que él quería que se quedara, pero a lo mejor puede que hayan, habido conversaciones en la dirigencia, traer un jugador del gusto del técnico también puede ser. Sí, son opiniones que también se reflejan en redes sociales, ayer en Twitter uno de nuestros seguidores nos comenta, O'Higgins se farrió antes a Cereceda, a Cajáis y ahora con Grillo, ya nada de lo que hagan me sorprende. Se viene repitiendo que quizás los nombres que ya nuestra hinchada nos menciona, nuestra seguidora nos menciona, son de la línea defensiva, hay muchos que esperan que efectivamente llegue un jugador de la misma o mejor calidad de Fausto Grillo, el mismo nivel, entonces me parece que desde ese punto de vista las opiniones van a seguir siendo diversas, es una herida que va a quedar hasta que no llegue un hombre o un jugador de renombre que pueda suplir a Fausto Grillo. Peor serían las situaciones que O'Higgins no le fuese bien este año y las consecuencias bien sabemos que puede ser pelea del descenso, que es lo que los hinchas ya están previendo en redes sociales, el rumor es ese que O'Higgins se está preparando para descender y me parece que también es un poco acelerado dar su opinión. Eso es lo que se conversa en la calle, el hincha generalmente está temoroso de lo que va a venir este año que viene. Tenemos mucha incertidumbre y pocas certezas con la dirigencia de O'Higgins, yo insisto, la dirigencia de O'Higgins no hay una cara visible que te diga nosotros vamos a trabajar de esta manera y creo que darle la excusa a Fausto Grillo de la inestabilidad económica del país, siendo que ellos tienen una estabilidad todos los meses, me parece una excusa barata por decirlo por lo menos. Viene llegando el refuerzo, viene llegando el refuerzo que necesita O'Higgins en la línea defensiva. ¿La delantera? Bueno, ustedes ya lo están escuchando, auditores Patricio, Samuel y Raúl. ¿Cómo se encuentra tanto tiempo? ¿Cómo está Patito? ¿Cómo está Camila en tanto tiempo? La verdad que bastante tiempo no la veía, por lo menos visualmente no había tenido la oportunidad de verla, así que hermosa como siempre ustedes. Ay, muchas gracias. Siempre más grande, sí. Cada día más mujer. Y también salvar, por supuesto, aquí a nuestro amigo Martínez que nos acompaña ya cada día más seguido también. Está bien eso. Ojalá que no venga con el cerrucho, porque ahí sí que hemos... No, 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 no. Aquí el ambiente es bueno, familiar. Siempre uno creciendo. Siempre uno creciendo, no metiendo a hacer líos. Correcto, por eso es que se ha formado un buen equipo. Un buen equipo. Buena gente. Porque algunos se envidian. Yo creo, no algunos, yo creo que varios. ¡Apa! Varios, yo creo. Varios, varios. Creo que somos la envidia de muchos medios de comunicación nosotros. Uno por ser casi el mejor, y porque dentro del contexto profesional somos lo mejor. Así es. Porque aquí se dice la verdad. Verdad, pasión y fútbol. Absolutamente. Así que todo bien, gracias a Dios, con un poquito de frío, por supuesto. Verdad, pasión y fútbol. El clima está complicado, pero bueno. Y falta todo enero todavía. Estamos recién empezando. Patito, estábamos conversando de la gran entrevista que tuvieron ahí nuestros compañeros, Diego Lea y Nicolás Vélez, que aprovechamos para mandarle un saludo, con Fausto Grillo, ex defensa central de O'Higgins, de Rancagua. Opiniones al respecto. Estaba por sobre el club, debía O'Higgins mantenerlo, fue un error lo que acaba de hacer la dirigencia O'Higgins. ¿Esperaba usted esta decisión por parte de la dirigencia o esperaba que de verdad se la jugaran con el jugador? Sí, yo creo que, primero que todo hay que decir que es una gran baja en lo futbolístico, una gran baja. Creo que fue el jugador que fue inmediatamente tildado como refuerzo O'Higgins, el único. De los que llegaron, el único que se podría decir que era refuerzo. Automáticamente, con el poco tiempo de andar de los partidos, se dio que este hombre era un jugador que vino a jugar y vino a jugar como hombre, que es lo primero. Yo tengo entendido, sé que hubo muchos conflictos con él al interior del camarín, pero porque el hombre es bravo, pero es bravo para jugar. Porque él no viene aquí a ganarse la plata gratis como muchos han venido y muchos siguen todavía ganándose la plata gratis. Entonces, cuando él guapea a un cabro chico, un poto pelado, que no quiere jugar y que no quiere ser hombre en lo futbolístico, es obvio que el poto pelado se va a enojar, es lógico. Pero este hombre es un ganador, y de eso se trata, con cuatro jugadores de esos en O'Higgins, habríamos podido clasificar, no habríamos perdido la primera rueda. Así es. Entonces, gran cagazo de los dirigentes, gran cagazo, el primero del año. O sea, están partiendo... Uno de los últimos del año. No, primero del año. O sea, el primero de la temporada. El primero de la temporada y el último del año. Espero el último, que tenga que ir en unos días. Pero, y tú Martín has hablado de la cara visible, la cara visible está invisibilizada. Es que es Cristiano Abumador. Que hace tiempo... Debe ser uno de los dirigentes peores, pero peores. Peores que yo he conocido en el fútbol chileno, y yo sí que he conocido dirigentes estúpidos. Y este es el más estúpido de todos. El más malo. El más nefasto. Cristiano Abumador, señor, debe ser uno de los peores. Peores agentes del fútbol chileno. Inexistente. Más gestor. No tiene idea de nada. Solo lo único que tiene es un apellido. El apellido. El apellido, nada más. Y se lo pusieron ahí a un hombre del apellido que no tiene idea de fútbol. Y tiene a un O'Higgins fracasado. Absolutamente fracasado en lo que tiene que ver en lo deportivo. Y ese es un gran cagazo de la dirigencia de O'Higgins. Y hoy día lo ratifican. Y eso es lamentable porque había acuerdo en plata. Había acuerdo en la proyección futbolística que era importante que un jugador tenga hambre de éxito. Que el mismo jugador le diga a los dirigentes, yo quiero, tengo hambre, quiero ir a ganar algo. El equipo se estaba conformando casi en lo competitivo igual que el año pasado. Con la llegada, con la... Si él llegaba a O'Higgins, o seguían a O'Higgins, quedaba muy bien equilibrado el equipo. Entonces, ¿cómo estos dirigentes nefastos, estúpidos, no son capaces de ver un poco más allá en lo futbolístico? ¿Cómo no son capaces cuando... ¿Cuánto podría O'Higgins perder versus lo que podría ganar con la incorporación o la continuación de Fausto Grillo en el equipo? No porque sea un tremendo y extraordinario jugador, o que sea una liga de Figueroa, o que sea el salvador. Sino que es mucho más fácil tener un diablo conocido que alguien por conocer. Porque ¿cuánto se va a demorar el hombre que llegue a reemplazarlo a él? Independientemente que aquí hay buenos espotos pelados, cabros chicos, o jugadores que ya son un poquito avesados, como a lo mejor Osorio, como el mismo Torrealba, pero no son Osorio el que estuvo afuera. Tiene que volver el término tendido. ¿Cómo se llama el Osorio? ¿Raúl Osorio? No, Raúl Osorio es de Autax y acaba de ser oficializado en Temuco. Ah, sigue ahí. En Temuco. Se fue con JJ Rivera. O sea, va de vuelta, Osorio tan joven. Imagínese. Entonces yo creo que fue un tremendo cagazo, Camila, tú me perdonarás, pero es una irresponsabilidad más, y no pensando en el equipo. Así es. Porque versus lo que puedan perder ellos más allá de lo económico, de que el país puede estar inestable. Pero ellos tienen una estabilidad todos los meses. Eso es lo que la gente se pregunta. ¿A quién no le gustará tener una estabilidad económica todos los meses? Con la plata de O'Higgins. Eso es lo que pasa. No de O'Higgins. No de O'Higgins. Porque la plata que ellos están gastando es la plata que pertenece a la institución de O'Higgins, que no es de ellos, que es de los socios antiguos, o la federación de O'Higgins. La federación de fútbol del club deportivo O'Higgins, esa plata que le entrega a esa institución la NFP es la que ellos están gastando. Y ellos, ¿qué se gastan? Estos lindos dirigentes de fútbol chileno, ¿qué se gastan ellos? ¿Qué quieren hacer? ¿Ni inversión en el fútbol joven hay? No. Nada. Nada. Si hay una vuelta por detrás, que igual llegan platas públicas a los fútbol jóvenes. Mira, acá un auditor nos comenta, aprovechamos de saludar a Jaime Torres, dice, la situación de Fausto Grillo refleja el actual proyecto deportivo de O'Higgins. No hay continuidad de técnicos ni jugadores claves. Hoy estamos peor que el 2022, hablando de la temporada 2022, por supuesto, y apelando a un DT nuevo y sin experiencia en Chile. Capaz que lo financiero, la no renovación sea lo mejor, pero acá se juega con la pelotita. Mientras no se transparente el tema, quedará una mancha en lo ocurrido con el jugador. Una pena, saludo. Saludo también para ti, Jaime. Gracias por estar presente en la sintonía de Voz Deportiva. Yo estoy de acuerdo con las opiniones de Jaime. Sí, concuerdo. Creo que refleja totalmente y muestra también el camino que viene errando hace muchos años. Hace muchos años. Recordemos, hace un par de temporadas, O'Higgins estuvo al borde de descender. Y me parece muy peligroso. Y no fue una sola temporada, sino que fueron varias temporadas. Entonces, es muy peligroso que O'Higgins esté farreándose o no esté apostando con los jugadores que ya tenían en carpeta. Ahora, no creo que Fausto haya estado mintiendo. Tampoco voy a poner la mano al juego por nadie. Pero él no tendría, no gana nada diciendo, el técnico a mí sí me quería. Se había hablado con Pablo de Muner. Pablo de Muner venía con ya conversaciones de Mariano Soso. Entonces, siento que de alguna u otra forma, aquí la culpa y la responsabilidad es netamente la dirigencia. Sí, claramente. Claramente. Yo lo que sí creo, a ver, yo no quiero involucrar hoy día a los futbolísticos. Yo quiero decir algo que me cuesta mucho decir, pero que lo voy a decir porque me gusta decir las cosas antes y no después cuando las están sucediendo. Yo, a diferencia de otros años, creo que O'Higgins le va a hacer más cómodo y fácil el comienzo del campeonato. Yo creo que va a tener éxito a un corto plazo. Éxito, digamos, futbolístico. No digo que vaya a clasificar a nada, pero digo que va a tener éxito. ¿En qué sentido? Va a tener buenos resultados a un corto plazo. Lo vamos a ver estable. Es que octavo o noveno para la dirigencia. Es que si O'Higgins termina octavo en cada campeonato, está perfecto. Está cumpliendo más del objetivo. Porque el objetivo de O'Higgins futbolístico como política, y que me desmientan a mí lo diría Pablo Jómez, desmiénteme. No sé, por cualquiera de los torrantes que tienen ahí, en el club, que me desmienta. Que me desmienta, acaso tienen otra política diferente a la que yo digo siempre. Solo no descender. Y nadie me ha mentido hasta el dedo hoy. Entonces, esa es la lógica. Cuando O'Higgins sale octavo, es un tremendo campeonato. Es un campañón. Y eso es. Lo que pasa es que los hinchas se creen en el cuento y creen que O'Higgins puede más. Y O'Higgins no puede más porque los objetivos transados no son más. Eso es todo. Entonces, igual, no hay que hacerse ilusiones mucho menos, pero yo creo que O'Higgins, en una primera etapa de este campeonato, cuando comience en enero, le va a costar mucho menos que el año pasado poder llegar a tener un ritmo más o menos consistente y poder ganar partidos. Poder tener un fondo futbolístico, lo que hizo usted, Pato, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo varios antecedentes con respecto al trabajo de este técnico, a lo que está en... Este trabaja... Se vienen cositas. De una cosa diferente, digamos, formato a... Pero no es malo lo que Ososo hacía. Solo que era más largo el camino, la vuelta era más larga. Y este técnico se da una vuelta más corta. Y la recibe, y la recepción de los jugadores, que es lo que siempre a mí me ha preocupado, ha sido buena hasta el día de hoy. Ha sido más rápida que... Ha tenido una muy buena recepción él. Y el diálogo que él está conformando con los jugadores ha sido súper entendible. Súper entendible. Y bien... Y rápidamente los jugadores están recibiendo ese... Y hay hasta pelotitas de por medio que también es algo que le gusta a estos jugadores. Los jugadores flojos, sobre todo. Exacto. Camila, ¿me querías decir algo? No, le voy a decir que nos vamos... Porque yo soy casado, Camila. No, yo soy comprometida. No se preocupen. A lo mejor su amigo Paul Vázquez lo puede decir cuál es el proyecto deportivo. Por supuesto. Le va a empezar a sonar el teléfono con cuidado con eso. Nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta cortita, tal cual como Pablo de Múner, a nuestros oficiadores y ya regresamos. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Estamos de regreso en la 92.5, siendo las 19.33 minutos, siendo la hora exacta para saludar a nuestra amiga y madrina, la tía Isabel. No, ¿ah? La Superwoman. Nuestra Superwoman, Isabel Gutiérrez, que nos está escuchando ahí, siempre fiel a nosotros. De 19.20, está con nosotros ahí, presente, en la 92.5, presente con Voz Deportiva. Así que un saludito para ella que nos está escuchando. Seguimos con la controversia que generó la entrevista del día de ayer a Fausto Grillo. Estábamos hablando, si había hablado con el técnico, si era petición del técnico o no, que esto es el proyecto deportivo. Y si realmente habló con el técnico, esto es lo que nos dijo Fausto Grillo el día de ayer. Yo quería preguntar, Lautaro Fausto, en el caso de, como Gines cambió técnico y llegó el señor Pablo de Múner, te quería preguntar si tú pudiste tener alguna conversación con el técnico en pos también de ver tu continuidad y también si nos pudiera hacer un poquito de hincapié en lo que respecta al proyecto deportivo, porque hemos tenido dudas siempre y sobre todo en el último tiempo, porque más allá de que o Gines quiera clasificar a Copa o que se proponga, digamos, objetivos, si se te habló a ti de un proyecto, digamos, más, un poquito a mediano plazo, largo plazo. Porque al final, claro, cuando tú nos cuentas de que tú viniste por un año y después de eso venía la negociación que, bueno, finalmente nos llegó a buen puerto, creo que también es como algo muy poco ambicioso por parte del club y en ese sentido es súper entendible también tu posición, porque al final creo que, como tú eres un gran profesional, también quieres lo mejor, o sea, no te veo queriendo estar estancado o estando en un lugar donde sabes que no vas a poder crecer. Bueno, es buenísimo esto que decís y esta pregunta, porque tanto como vos lo decís, yo también apunto a un proyecto deportivo más allá de que, por ejemplo, para mí, si uno apunta solamente a lo económico, decís, bueno, firmo por un año y ya está. Y a mí no me nace eso, porque realmente o Gines tiene todo para crecer, tiene un monasterio que es increíble para trabajar, al que le gusta realmente ir a trabajar. Yo disfruté los diez meses que estuve de ir al monasterio y la poca gente que trabaja en el club lo da todo, absolutamente todo, porque Cerro, el Willy, los utileros se desviven por el club, hacen absolutamente todo, los chicos de marketing, de prensa, que son muy pocos, realmente son tres personas que trabajan, cuatro personas que trabajan y lo hacen todo, cubren las juveniles, cubren el primer equipo, estampan las camisetas, hacen absolutamente todo, las tías de cocina. Y bueno, uno cuando llega ve eso y a mí realmente me conmueve porque me gusta cómo trabajan y de ahí nace un proyecto, un proyecto deportivo. Y de ahí es cuando yo pedí los dos años de contrato apuntándole a un proyecto deportivo. Del otro lado, yo no tengo absolutamente nada y no tengo ni rencor ni nada, es súper entendible la situación de los directivos, pero no llegamos a un acuerdo porque yo pienso de una forma y quizás ellos piensan de otra. Entonces es esto que te digo. Y después con respecto al entrenador, al director técnico Pablo, siempre tuve contacto con él, le agradezco muchísimo porque desde el minuto uno él me llamó, me manifestó las ganas de que yo siga, él me dijo que habló con los dirigentes y que una de sus prioridades era que yo continúe en el club y hasta el día de ayer hablé con él, porque bueno, él también para enterarse un poco de cuál es la situación, pero hasta un punto se puede meter y hasta otro punto no, ¿no? Cuando ya es una negociación pura y exclusivamente entre dirigencia y jugador, es difícil que intervenga el entrenador, pero realmente es un entrenador muy capaz, he hablado con muchos amigos que lo han tenido y me dijeron que es un gran entrenador y ojalá así lo ponga en juego con O'Higgins y que este año realmente puedan clasificar a una copa y que la gente de Rancagua pueda festejar que se lo merece realmente después de sufrir tantas cosas como las que han pasado. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso en las palabras de Fausto Grillo? Compromiso que le hace falta un poquito a los dirigentes, porque el compromiso que tenía Fausto Grillo en sus palabras era con la institución, con esos cuatro trabajadores que hacían de todo, como bien nos comenta él. Siento que son unas declaraciones muy transparentes y también él tiene muy arraigado la relación que se generó con la propia hinchada. Y deja bastante en claro que habló hasta el día anterior, o sea, hasta el día lunes con Pablo de Muner para dar a entender de que sí estaba listo su visto bueno y para ver qué pasaba porque Pablo también estaba interesado en su continuidad. Entonces, obviamente esta relación entre dirigencia e hinchas se va a ver mermada una vez más y cada torneo, cada final de año se merma más. Me preocupa eso que al final después va a pasar quizás qué cosa, que al final la dirigencia son los únicos responsables de todo hasta debacle en O'Higgins de malas decisiones. Están muy mal parados los dueños del club de partido O'Higgins, encabezados inclusive por Pablo Homan que me extraña. Yo sé que él es de mucho no meterse y siempre estar trabajando en lo que le compete, pero lo ideal es el presidente de O'Higgins y el presidente tiene atribuciones. Seguramente lo pusieron a él como presidente, creo yo, don Pablo, usted me va a disculpar, está cumpliendo la misma función que está cumpliendo Calandria en el fútbol, de palo blanco. ¿Ya? Porque usted va a tener que responder como presidente del club para cualquier cosa, pero en la toma de decisiones no tiene ningún poder. Calandria es un palo blanco, un monigote, que lo tienen ahí como cara visible para la tranquilidad de los hinchas, para que le den la bienvenida a los jugadores, pero no resuelve nada. Por lo tanto, ahí tenemos dos personajes que son buenas personas, que son gente buena para el fútbol, que le hace bien al fútbol, pero que los tienen como monigotes en la institución. Y eso obviamente habla muy mal de las otras personas, como por ejemplo, Cristian O'Higgins, los que están sentados en la oficina técnica. ¿Ya? ¿Ya existe? No, nunca ha existido, pero hay dos personajes ahí que hacen de cabeza, y hay como tres más, Cami, que son como los monitos que vayan al ritmo de los dos personajes que hacen de cabeza, que uno es Javier y el otro no me recuerdo el nombre. Y ahí están, haciendo proyectos deportivos invisibilizados, cuando yo no sé qué personaje le pagan una cantidad enorme de plata para conformar un proyecto deportivo para no descender. Cuando para no descender solamente hay que no contratar gente y jugártela para no descender nomás. No conformar una oficina técnica, traer un técnico, tratar de traer jugadores, no contratar jugadores. El Fausto Grillo dijo clarito ahí que él pensaba diferente a los dirigentes, por eso no lo dejaron, porque él quería luchar por algo más. Los dirigentes no querían luchar por algo más. Entonces estaban totalmente viviendo algo futbolístico con pasiones diferentes. Y eso es malo, es malo. Entonces, de verdad, yo le pediría a esta gente que le devuelva el club O'Higgins, a la hinchada, a la ciudad, porque la hinchada quiere más. Si esta gente está trabajando con la plata de O'Higgins, que son los dólares del canal del fútbol, y no están invirtiendo, no sé qué hace aquí, por qué no se van. Ellos tienen que irse, porque ya no son capaces de hacer gestión. Ellos ya no les interesa, no están gastando. Entonces váyanse muchachos, váyanse y entreguenle el club a la gente, al hincha. Y que los hinchas conformen una directiva, y con la misma plata del fútbol, pero seguramente con mayor capacidad visual futbolística, pueden hacer las cosas mejor. Y si se equivocan, no importa. Pero son hinchas, y son los verdaderos dueños del club. Y si se equivocan, lo van a hacer con amor. Ojo, Patito, que acá hay un club, hay dos clubes que no son sociedad anónima y que se trabaja de la manera que dice Patito, que es Curicó y Cobresal, me parece. Y Curicó ha hecho, en los últimos dos años, ha conformado, a pesar que no hay mucha buena onda, pero ha conformado equipos para, a lo mejor no van a pelear el campeonato, pero sí para ser protagonista del campeonato acá en Chile. Cobresal es lo mismo, Cobresal es el inmortal. Se le ha tratado de descender de alguna manera, porque a nadie le gusta ir a jugar allá, pero ellos siempre, con amor más que nada, los hinchas, los directivos que están en esos equipos, han conformado equipos que acá, ¿cuánto nos desearíamos tener un equipo así como el de Cobresal, que juega, que se mata por la camiseta? Martínez, si con la plata del fútbol, como lo están haciendo esta gente que está enojino hoy día, si se conforma una buena directiva, una buena, puede ser un club social y deportivo, algo así, ¿o no? Pero que tiene que ser como privado, igual parece por la ley, pero con gente que sepa de fútbol, como hinchas, gente que quiera en la institución, perfectamente se pueden hacer mejor las cosas. No hay para qué tener tanta cantidad de gente que no hace nada y que gana mucha plata. Y hoy día O'Higgi no tiene nada, no tiene nada para vender. Si esta gente lo que tiene que hacer es entregarle el candado de ninguna parte, porque ni siquiera tienen nada. El club deportivo O'Higgi no tiene nada. Hoy día no tiene nada. Si esta gente se va mañana, ni siquiera le pueden entregar un candado. ¿Por qué? ¿Un candado de dónde? Yo hago esta pregunta, por favor, que me la conteste, don Pablo Hoffman. Si ustedes se van y le entregan el club O'Higgi, ¿le van a entregar un candado, una llave a alguien, algún representante, algún directivo? Contécteme, por favor. ¿Qué es lo que tienen? ¿O ustedes se van y aquí se cambia una persona por otra? Porque patrimonialmente O'Higgi no tiene nada. Solo tiene el nombre de la federación que le pertenece y, por supuesto, el patrimonio de los jugadores. Nada más. Es lo que se cree que... Entonces, que se vayan. Que queda de O'Higgi. Ya ganaron, que se vayan y le entreguen el club a gente que realmente quiera competir. Que tenga ganas. A otros clubes. Que quiera salir campeón, que quiera tener nuevamente a un O'Higgi incumbrado arriba. Pero en forma segura como fue en mucho tiempo. O no es que sea un... A ver, yo voy a ser un poquito conformista con esto. Pero piensa. No, no, no. Piensa, por favor. No, 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 está bien. A lo mejor no es un equipo para ser campeón. Pero sí es un equipo para pelear, para hacerse la difícil al que va a ser campeón. Por último, estar en el tercero, cuarto, hasta quinto lugar. Es que nunca ha sido el plan de O'Higgi. Ojo que en un momento fue, en los primeros años, ya después se cansaron. Y había como... Pero, ¿cansancio de qué? No, no se cansaron. Perdón. Están en la zona de confort, yo a eso me refiero. No, lo que pasó al principio, ellos venían con el hambre de ganar. Y ganaron. Y después ya lograron su objetivo y se mantuvieron, nada más. Hicieron varios negocios en Rancagua, crecieron. El objetivo logrado en los primeros cinco o seis años lo hicieron. Después, chao. Ahora ya hicieron el monasterio, vendieron la sede, vendieron la gamboína. Hicieron su negocio. Hicieron el tremendo negocio. Sí. Y eso. Y ahora devuélvenle O'Higgi a la gente, nada más. Lo otro que... Chao. Que yo siempre reclamo como socio que hay cero captación para socios, hay cero... De hecho, Pablo Hoffman, en todos los medios, salió diciendo que después de la pandemia, él o la dirigencia se iba a poner en contacto con los socios. Todavía están esperando la gran... Sí, la mayor... Pero yo lo escuché. Yo lo escuché y él dijo. Nunca le interesaron los socios. Pero salió diciendo... Lo mismo pasa ahora. O sea, terminó el torneo en noviembre, diciembre y enero. Que dinero se juega ahora... Después de... Casi a final de mes y hay que pagar el mes igual porque aún así ni siquiera te sirve el descuento en la sede, en la tienda. Claro, claro. O sea, me parece que es muy estricto para cuando el club no te da nada, ni siquiera alegrías, ni siquiera alegrías. Que un día lo conversamos por el micrófono con Patito que... Yo me acuerdo de mis tíos que fueron socios antiguos de Hicien, la década del 90 más o menos. Siempre Hicien tenía convenio con muchas tiendas de acá de Rancagua. Cosa que ahora la única diferencia... Bueno, ahora somos abonados, no somos socios. Exacto. Esa es la diferencia. Antes era socio, ahora hay abonados. Ahora la única diferencia es un 10% me parece en la tienda de Hicien. 15. ¿15? Pero no, de verdad no... O sea, sigue siendo igual de cara aunque con el descuento igual. No, no. Pero bien, muchachos, vamos a escuchar... Sí, vamos a escuchar a Fausto Grillo. Pero antes quiero mandar un saludo a nuevas auditoras que nos están escuchando, amigas, a María Jesús Farías, a la Connie Muñoz que nos están escuchando, van caminando a la casa, así que pendiente a Voz Deportiva. Un saludo para ella, una amiga muy buena amiga. Un saludo para ella. Ahora escuchamos a Fausto Grillo. Si él no llama, ¿cómo se entera que no siguen O'Higgins? O sea, Fausto, podríamos decir que si tú no llamas a O'Higgins en este caso, hasta el día de hoy todavía seguiría en cierta tu situación. O sea, fuiste tú quien tuvo que aclarar la situación de si seguían negociando o no seguían negociando. Sí, sí, porque bueno, yo también quise... No sabía si había un sí o un no y si era entendible también la gente que me preguntaba, a ustedes mismos, y yo intentaba de responder de buena forma porque es mi forma de ser, ¿no? Yo soy esto. Me muestro así, no escondo nada. Cuando tengo que decir que es algo económico, lo digo. Cuando digo que es algo deportivo, lo digo. Y bueno, también lo llamé yo directamente porque capaz era que había un malentendido entre representantes y dirigentes o lo que fuese y yo hoy puedo hablarlo con soltura y poder llamar a cualquier dirigente y poder hablarle y decirle las cosas en la cara porque no tengo nada que esconder yo. No tengo nada que esconder y si él no llama, quizás hasta cuando estaba esperando una respuesta. ¿Qué nivel de dirigencia es esa? Es como cuando tú llamas, vas a una entrevista laboral y te dicen te vamos a llamar por sí o por no y no te llaman. No me causa extrañeza. Entonces, como de verdad no entiendo el poco profesionalismo, el poco respeto porque hay una persona de por medio, hay una persona que está esperando una respuesta que depende de lo que tú le digas cómo sigue su futuro, qué decisión toma, qué camino, porque a lo mejor ahora Fausto Grillo diga, bueno, a lo mejor no fue la mejor decisión decirle no a estos dos clubes por sobre O'Higgins que económicamente sí me estaban ofreciendo lo que yo estaba pidiendo. Entonces, me parece que por parte de la dirigencia es una falta de respeto y yo sé que tarde o temprano estos errores van a traer consecuencias con la hinchada. Lo van a traer tarde o temprano. Y un amigo por ahí me dice, no, decir que por supuesto para proteger su identidad, que si le creemos a Grillo solamente y no tenemos la otra versión. Pero yo me pongo en el caso del Grillo, Fausto Grillo, y él no dice nada extraordinario, nada que yo pudiese poner en duda, digamos. Todo lo que él dice es tan cierto que ya lo hemos vivido en otros momentos. Entonces, ¿por qué tendría que mentir él? Y se ajusta, Patito, a las declaraciones de Pablo Hoffman la semana pasada, aquí mismo en Voz Deportiva, que económicamente O'Higgins no estaba para solventar quizás jugadores de renombre. Así que mucha diferencia en ambas partes no hay. Sí, yo la verdad le creo, porque así como está Grillo, está hablando de cómo fue tratado, digamos. Y ojo que él no lo dijo con dolor ni con nada, ni siquiera picado ni con molestia, porque él tampoco dejó la puerta cerrada. Él dejó la puerta abierta a futuras contrataciones, obviamente. Inclusive agradeció y entendió la situación de los dirigentes si no llegaron a ningún término. Por lo tanto, nunca él atacó. Sino que él dio la versión de lo que vivió solamente. Y eso me parece a mí que no es que yo creo que, ni creo que esté mintiendo, no está diciendo nada grave. Si lo grave está en que a lo mejor sí pudiese haberse quedado, salvo que traigan un jugador con condiciones mayores a él. Y ahí yo lo puedo aplaudir. Y me parecería bien de parte de los dirigentes que traigan un central, digamos, que totalmente superior en condiciones y que se adapte rápidamente al club. Pero yo creo que Grillo era una buena alternativa de continuidad de No Higgin para poder hacer un proyecto como lo que yo creo que va a pasar, que se va a continuar lo que se hizo el año pasado y se van a mejorar algunas cosas seguramente, se van a implementar otras. Pero era más rápido el camino, si Fausto Grillo se quedaba, a que llegara un central y que se adaptara. Porque para encontrar uno que pueda reemplazarlo a él no es fácil. Para mí es como decías tú, Cami, O'Higgin desde hace unos años acá viene con la misma tónica de que si tú no te bajas el sueldo no te quedas ahí. Creo que, no sé, estamos entrando en un zapato chino en el cual ojalá no sea lo que la mayoría de la gente piensa que después nos va a costar demasiado salir. Así que, por lo menos, yo le creo al jugador. El jugador fue honesto. Aparte, estaban en un en vivo con los chidos acá. Así que, yo a mi parte le creo al jugador. Le creo la... Y se ha dado todo lo contrario de que se viene diciendo la dirigencia. La dirigencia no hace gestión. El club no hace ni una gestión. No hace ni una gestión. Pero, mira Martínez, se puede entender, y yo lo puedo entender también, de que haya rebajas en los sueldos, que hayan planillas inferiores. Y que a lo mejor, por la realidad económica del país, inclusive, hoy día se rebaja. Y yo lo acepto, eso me parece bien. Pero que sea bien planificado. Y que las gestiones deportivas sean... En base a la realidad económica, también está bien. Pero que no se equivoquen, que busquen bien. Si van a pagar poco, paguele a alguien bien, por un aporte. A un jugador que venga a jugar. Que no venga con el cojín. Si van a pagar lo que sea en dinero, de acuerdo a la planilla que tiene Real O'Higgins en la temporada actual, elijan bien. Trabajen bien. Si el problema de O'Higgins lo tiene en la oficina técnica. Que hay gente que es incapaz de hacer las cosas bien. Ahí está el problema. No está el problema en la plata. La plata la podemos aceptar. Es la gestión la que... Es la mala gestión. Hay gente que es incapaz de hacer cosas buenas en lo futbolístico. De hecho, cuando Fausto habla, porque ya, se bajan el sueldo. Después, él dice, manténgame el sueldo. Pero dos años, con una cláusula salía posiblemente. Y él mismo lo especifica. Solo si hubiese alguna oferta de Europa a mitad de año, yo me voy. En el caso de no ser así, no se habría movido dos higgins. Y dice, mi intención era una cláusula baja en caso de salir a mitad de año. Pero ellos me dijeron que tenían malas experiencias con eso porque se les fue batalla y otros jugadores. Pero me parece que habla de una mala gestión, de un mal poder de negociación. En realidad, siento que la dirigencia no... Económicamente se está... A ver, se está escudando la situación económica a nivel país, como muchas empresas lo están haciendo. Y lo van a seguir y lo van a comenzar a hacer las que faltan. Porque hay que ser súper transparentes con eso. No es un tema tabú, ni mucho menos. Es un tema que va a estar súper compleja la situación económica a nivel país. Pero siento que no es el único argumento. Porque se fue Alexis Martín por tema económico y Facundo Barceló también por temas económicos. Y Fausto es categórico. Dice, si hubiésemos mantenido algunos jugadores, haciendo mención a Martín, Alexis Martín, y Fausto Grillo, el mismo, y Facundo Barceló, podíamos pelear el otro campeonato. Porque, claro, se mantenía una base, un plantel, una columna vertebral, que es súper importante. O'Higgins no está manteniendo la columna vertebral hace muchos años. Y eso ha generado puro fracaso. Porque ni siquiera... Claro, para Pablo Hoffman, quedar en octavo lugar no es malo. Pero es un fracaso porque ni siquiera el técnico que se propone llegar al torneo internacional no lo cumple. Cuando ya tú no te cumples tu objetivo como cuerpo técnico, fracasa. Fracasas como cuerpo técnico y fracasas como institución. Y O'Higgins ha venido de fracaso tras fracaso. Y siempre se le echa la culpa a los jugadores caros. Yo vengo escuchando esto de bajar la planilla desde el 2014, 2015. Que O'Higgins siempre viene con lo mismo. Por apuros económicos, queremos bajar la planilla para hacer un equipo solventable. Pero no se habla de que se han ido a buscar inversores. De que queremos gente o sangre nueva en el club. Nada, no se escucha nada. Solo que este año queremos bajar un poco la carga salarial. Y tampoco se hace gestión con ese poco dinero que hay. Si jugadores hay. ¿De qué sirve tener un inversor con el 40% del club si no puede tomar decisiones? De nada. De lo absoluto. Monopatito. Nadie va a querer invertir si va a pasar la plata y no tiene derecho a nada. Y nadie va a querer firmar un contrato por un año. O sea, yo no voy a irme a una empresa por un año y después a fin de año, ¿sabes qué? Porque para nadie es rentable estar en una empresa por tu trabajo si uno quiere progresar por un año. Esa es la política deportiva que vemos. Y eso, y lamentablemente esa política deportiva nos va a hacer, en lo positivo, tener puros jugadores de la cantera. Pero lo negativo es no estar cumpliendo con las satisfacciones que el hincha quiere. Que es poder clasificar un torneo internacional. El hincha más iluso quiere salir campeón. Ya tenemos que bajar eso y decir, ¿sabes qué? No vamos a salir campeón porque la situación país y económica del club no permite tener un plantel para salir campeón. Y aparte tenemos un proyecto deportivo por un año que no se logra. En ningún equipo se va a lograr un proyecto deportivo en un año. Es imposible. Pero Higgins tiene la obligación, de acuerdo a lo que yo creo, mínimo de clasificar a una ciudad americana. Mínimo, mínimo, mínimo. Como institución. Es una muy buena institución. Hoy día es solvente económicamente, independientemente de que estén trabajando mal. Pero es muy mal gestor. Entonces, insisto, la falla está ahí. Porque las cartas están para poder clasificar sin problemas, inclusive prácticamente todos los años. Solo que los gestores, los que trabajan en la parte futbolística, son muy malos. Y ahí está el problema. Y eso no se arregla. No tengo idea. He tratado de reportear, pero están súper bien... ¿Herméticos? ...reguardados. En la información, no podría informarme por qué ellos están ahí. Si han tenido tantos fracasos. De verdad que no entiendo. Nadie me da información porque están súper bien protegidos. Ellos tienen muy bien bloqueado toda esa red, digamos, de lo que tiene que ver con el fútbol. Es raro que se mantenga siempre a los mismos que vienen fracasando hace... Ojo, que a ellos se les preguntó el año pasado si era fracaso y dijeron que no. No, y que... O sea, eso es súper importante. Yo creo que lo que ellos dicen es verdad. Ellos no se sienten fracasados porque el proyecto de ellos es no descender. Eso yo lo he dicho bastante y creo que se entienda bien. O'Higgins, los hinchas creen que O'Higgins tiene que ir a campeonar. Eso está claro. El hincha. Pero los dueños del club, ellos creen que no van a hacer nada más que para mantenerse. Esa es la realidad. El verso del cuerpo técnico, como son argentinos, agrandados, siempre van a decirles que queremos clasificar. Y si no clasifican, después se pueden justificar. Nos faltó un punto, dos puntos, pero nos entregaron los argumentos para hacerlo. Argumentos económicos, digamos. Para hacer el proyecto deportivo interesante. Entonces, ahí siempre se van a resguardar todos. A mí lo otro partido que me dejó muy preocupado a principios de este 2022 fue que se habló desde... No sé si fue Pablo Jómez, pero fue Pablo Calandria, Mariano Soso y un par más que dijeron que venían a refundar el club. Se habló mucho de la refundación y esa palabra se repitió de muchas formas. Pero seguían a cargo, a la cabeza siempre los mismos. Eso para mí no era refundación. Era solo hacer un cambio del plantel que se renovó con hartos jugadores. Pero refundación del club, la refundación lleva muchas cosas complejas. Así es, quedan muchas cositas, muchas papitas, mucho por desglosar todavía. Pero para eso lo vamos a dejar el día de mañana, 19 horas por la 92.5, panel completo, un programón el día de mañana tal cual como el de hoy. Ya preparándonos para las fiestas de fin de año. Así que muchas gracias queridos auditores, gracias compañeros. Hasta luego. Un saludo. A ti me quiero despedir porque ya no estoy este año. Ah, nos vemos el próximo año. Ya, ya nos vemos hasta el próximo año si os quiere y pásenlo muy bien. Yo va a querer, por supuesto. Saludo a la gente, que esté tranquila, que lo pasen muy bien, excelente. Y un feliz 2023 para todo, todo, todo. Igual para usted, Patito. Igual que se viene con todo muy bien, ¿eh? Así es. Ahí está cambiando, está cambiando para bien. No, primero que todo un saludo a la familia, a mis dos hijos, a mi señora y a don Cristian que nos está escuchando, un fiel Cristian Cáceres y su hija Barbarita Cáceres. Ah, sí, Cristian. Ah, unos ojillanos de corazón, a su hijo también. Tengo el agrado de conocerlo y compartir con él muchas veces. Yo lo voy a escuchar de Guanaguero el viernes, todo el cumpleaños el viernes. Ah, ahí está. Todo el éxito del mundo, Patito. Bueno, a ver si no escucha realmente porque va a estar ahí celebrando. No, lo voy a escuchar con música de fondo. Ah, muy bien. Y un vacilo con hielo. Todo el éxito del mundo, Patito. Nos encontramos mañana a las 19 horas. Chau, chau. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva.